Muchas gracias Muchas gracias A nuestra queridísima Pilar Pilarica Por compartirnos el segundo bloque De horóscopos Ya se acabó tu sección Ya No más No más Pilar Si quieren seguir a Pilar Pilarica Sigan sus redes sociales Además ahorita tiene descuentos Y promociones en su En su consultorio Es muy atinada, síganla Arroba Pilar Pilarica Ahí la encuentran, ahí están sus redes sociales Perfecto Y vayan, consúltenla porque es muy acertada La emperatriz del tarot Alex Anguiano Bienvenido, gracias Por acompañarnos esta noche Pero porque dices que onda Y vuelves a ver a Carlos ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah mira ¿Qué onda? No es que es generalizado ¿Qué onda? Es que acabo de ver la de Nebo y me quedé con el Pero bueno Alex, ¿qué te trae por acá ahora? Pues... ¿Un taxi? Nah ¿Un taxi? Un taxi, un Uber, un coche No ¡Ah ya! No, pues me trae ahorita la promoción de mi nuevo sencillo Ben Ben, Ben, Ben No es la de Ben, Ben, Ben animalito, Ben No es otra canción Es original Yo también cuando dije Ben Se me vino la de Alejandra Guzmán Ben Ah, pero ni se llama Ben O sea la canción No, esta canción es original Ben ladrosuelo, Ben Esta es completamente diferente Esta es nueva ¿La escribiste tú? No, la compuso Alonso Mercado, César Miranda y Diego España Ay, qué memoria Entonces, este, sigue esta canción Pero, pues bueno, fue parte de una producción que hicimos en diciembre Y nos gustó un montón la canción Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a meterle todas las balas a Ben Porque luego es medio complicado ya, bueno, hoy en día sacar un disco completo Entonces como que te tienes que enfocar directamente en uno solo Y como que ahí gastar todas las balas y todo Oye, en guiando En guiando, ¿eh? En guiando, así me dicen Sí, pues sí Como la escuela, ¿no? Así, en guiando, joven, guiando Yo, no, no Oye, Carlos ¿Qué es lo que? ¿Qué? Perdón No, sí, Carlos Alex ¿Qué es lo que te lleva a ti a este mundo de la música? Fíjate que yo empiezo a los cuatro años a pegarle a todo ¿Como Beethoven? ¡Suéchame! Sí, no, eso Y me cachetaba la señora ¡Empreciada! ¡Voy a hacer un disco! No, no era de hacer bullying Era de pegarle a las cazuelas O sea, todo Como que iba a hacer ese ruido Me estaba contenta Me estaba encantada ¡Ya cállate! Hijo, pasaron los cubiertos Y el pidea escurriéndose por la hollada No, y luego, es como que es chef Entonces como que tiene todo eso ¡Uy, no! Entonces era como de No le pegues al plato Una chef Betty, ¿verdad? De Masterchef No, no, no Ah, bueno Y el abuelito buscando el bastón Entonces Entonces de ahí arranco Ya como que A los cuatro años Y de hecho su mamá es la madre flor Pero le dijo ¡No! Ya a los ocho Se casa uno de mis primos Hace una boda charla Entonces había mariachi Y todo ese rollo Y nos tocó enfrente de la boda De la boda Sí, ¿verdad? De la boda Anda, hijito, cántale Cántale No, 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 no Canta bien bonito Canta bien bonito No, nos tocó enfrente de los mariachis A mí me gustaba Pues como ejecutaban los instrumentos Y eso Entonces ya A mí como portan el traje Y cosas que los mariachis Del guitarrón Del tonoloche Del tonoloche Y este Y yo creo que se pusieron hasta las manitas Dejaron abandonar los instrumentos Siempre hay un primo Es un sacador Que me dijo Vamos a robarlo Vamos a hacer una boda de mariachis ¿Cómo ves? De aquí para el real, ¿no? Entonces este Pues yo Siguiendo al primo Es un sacador Pues fui Y todos nos robamos los instrumentos Y andábamos ahí tocando Y de repente Llegaron las mamás ¿Por qué hacen esto? No es suyo Pues si ya saben Que no tienen que ver A cosas que no son suyas Y todo eso Entonces este Esa navidad Dije Pues quiero que me regalen Mi primer instrumento Que fue el violín Entonces este Ahí empiezo yo A estudiar A los ocho años Ya en forma Entro al Al ensamble de niños De la Pues allá La Casa de la Cultura De Aguascalientes Este Que era la manera De Ponce Y este De ahí Después de seis meses De tomar clases Fallece mi maestra Entonces pues bueno Yo Escucharte tocar Casi No Tuvo por ahí Le reventó una cuerda Inclusive en el ojo Y eso le causó Ay no ¿En serio? Sí, sí, sí Y ahí pasaron Varias cosas Y este Entonces Yo aterrizo en una época Que estaba Google Y YouTube Ya acaba de entrar Entonces Ya era mi maestro YouTube y Google Entonces empecé ahí A como que agarrar Más este Más Cayos Por otros Por otros Cayos también Intentudes Por otros instrumentos Caminando A ver unos cayos Y así empezó Básicamente Y llegas por fin Con este material Ahora que es Ben Pues eso fue ya Después de Casi doce años Estar tocando ¿Qué hora? Tuve una banda De punk pop Cuando se vino Toda la oleada De división minúscula Termo Toda esa banda Y este Duré seis años Casi con esa banda Yo ahí compuse Mi primer disco Todas las canciones Eran de mi autoría Y después pues bueno Se deshace la banda Porque pues Si toda la gente No tiene como la misma visión La misma dirección Hacia donde quiere Y eso desgraciadamente No funcionan Y esas son cosas Que también Con tu pareja Llegan a suceder Si los dos no ven Como hacia el mismo lugar Tampoco funciona ¿Cuántos años tiene? ¿Le pidieron Su credencial de lector? ¿Para pasar? 22 no La verdad es que Todo lo que le estoy platicando Lo voy a ver en una película Pero suena chido ¿No? La interesa Oye ¿Pero hacia dónde Te perfilas tú? Pues mira Yo me voy directamente Acabo de tocar En la banda de punk pop Entonces empiezo A componer yo Y al momento De empezar a componer Vi que todas mis roles Iban al pop Totalmente Balada Soy muy baladista Me encanta la balada Entonces ¿Te gusta motel? Si me gustó motel La banda motel Me gustó bastante Me gustaba Rey que en ese entonces Pues era Lu Ah claro Era buenísimo Ahorita ya me da hueva Platicando Pero bueno Ivonne Avilés Ivonne Ivette Este Barney También estaba padre Cepillín Cepillín Cepillete Que quería grabar un feed Con Cepillín Nunca ¿En serio? ¿Eso es neto? Nada más nos emociona No fíjate Con quien me gustaría Hacer un feed Es con Jesús Navarro De Rey que por ejemplo Me admiro mucho Como cantante Y de hecho Me gustaría también Hacer uno con Pati Cantó Entonces María León También me gusta mucho No bueno ¿A quién no le gusta? María León Es buenísimo Oye pero entonces Fue cuando ya empiezas A crear tu Tu disco Si totalmente No Estábamos hablando de eso Ahora Eso sí que le dio risa No sé Ahora podemos encontrar Ya Ben En plataformas Ben está en Bueno 48 plataformas Digitales La verdad es que no Me las traje Todas anotadas ¿Puedes decir todas? Pero bueno Están en las principales También que es Spotify iTunes Deezer Deezer Shazam Whazam Green Day YouTube Tinder Oye pero Estás lanzando Solo el sencillo Ahorita vamos Directamente con el sencillo La verdad es que Bueno Para mí fue un poco Difícil cuando dijeron ¿Sabes qué? Vamos a lanzar un sencillo Que no es tuyo No es de tu autoría No es como Porque la agarras cariñito No es tu rola A lo tuyo Claro Y otro bueno Pues yo quería que fuera una rola mía Pero la escuché Y todo Y fue así como que ¿Sabes qué? Me gusta Está padre Nos puedes cantar un pedacito Vale va Vale va Por fin llego La noche que Esta semana Tanto Espere Este es el plan Volverte a ver Y entre las luces Te preguntaré Si puedo ser más que Tu amigo Ahí va Y después Y después ¿Cuántas rolas tienes tú? Tengo Esa producción Gracias Esa producción Tiene 12 canciones Realmente la producción No tiene fecha para salida Dos canciones no son mías Hay otra que se llama Astronauta Que me encanta Es de Benjamín Díaz El productor del disco Y de ahí en fuera Diez temas Son míos Totalmente ¿Cantas solo? ¿Tienes alguna colaboración? Totalmente solo En esta primera producción Si traía como que Las ganas Bueno de hecho Las sigo trayendo Con las ganas De irme a Europa también Pero bueno Este ¿Es de viaje? No Sería padre Casual Casual Yo traigo ganas De irme a Xochimilco No yo ni a Xochimilco He llegado Vamos a Xochimilco Sí, sí, sí Ahí cantamos Nos hablamos Como en el video Si han visto el video En la otra ginebra En la otra ginebra Cantamos Y me vuelvo youtuber Entonces Se hace ese disco Yo espero que sí La verdad es que Pues la música Es de día a día Entonces hay que ir viendo Cómo van reaccionando Con la canción Por ejemplo En Centroamérica Ahorita la están adaptando bien Entonces por ejemplo Si el público de Centroamérica Me inclina a irme a hacer Algo más urbano Lo vas a hacer Lo vamos a hacer Con mucho cariño Lo indie Indie Fíjate que me encanta el indie Pero no me veo en ese género Me gusta mucho Break Pot Por ejemplo ¿Estás preparado Como a las críticas? Digo Hay gente Y hay gustos para todos Sí Totalmente Fíjate que yo Empecé a prepararme Con las críticas Desde que gente Le decía a mis papás Que qué estaban haciendo De mí Al apoyarme en la música Que me iba a convertir En un vagabundo En un drogadicto En un alcohólico Entonces Desde ahí Te empiezas a hacer Acostumbrar A las críticas Y al final Es agarrar Y decir ¿Sabes qué? Pues vamos a hacer esto Me la paso bien Me encanta Puedo vivir haciendo esto Entonces pues Habrá gente que le guste Habrá gente que pues Obviamente no Entonces pues ¿Cómo te visualizas En 20 años? Es lo que te iba a preguntar En 20 años Pues me gustaría la verdad Tener por ejemplo En mi casa Y en su casa No sé en dónde En 20 años Pero espero Si nos casamos Y nos vamos a cantar En mi casa ¿Me invitas a tu casa? Por supuesto Gracias No, pero si Si tenías por ahí No sé Igual Tú vas a llevar Los mariachis Un Grammy a lo mejor ¿No? Ah, qué padre Me gusta como que Oye Y de tus composiciones ¿Te has inspirado En alguien de pronto De decir Esta canción me gustaría Que la cantara Tal artista Fíjate que tenía una canción Que se llamaba Me da igual Que no me da igual La canción Pero eso originalmente Yo la escribí Con afán De que la escuchara Yair por ejemplo La locura Pero pues bueno Fue Fue En ese momento Estaba muy desapegado De todo el medio Entonces se me hizo Prácticamente imposible Lograr Llevar esa canción A Y ahorita que estás aquí ¿No se lo darías? No, porque es mía Y me gustó Bueno, yo otra Qué fuerte Otra, alguien más La canción Sí, claro ¿Cuándo? A otra canción Este, fíjate que he compuesto Hasta banda sinaloense ¿En serio? Vivo en Aguascalientes Es un estado que pues Debe mucha banda Y todo eso ¿Cuántas canciones Has compuesto? Promedio Yo creo que más de 140 O sea, Juan Gabriel O sea, Juan Gabriel Se queda güey No, Juan Gabriel Debe tener 3 mil 4 mil No, imagínate Ya ni sale a acordar Juan Gabriel Sí, no, no, no ¿Esto qué es? ¿Cuándo lo compuse? ¿Por qué no he cobrado regalos? ¿Has visto la serie? Esa ahorita que está Juan Gabriel Y Juan Sebastián ¿Te has dado la oportunidad? ¿Hay una serie? ¿A poco? ¿Es en serio? No Sí No, no lo he visto De verdad Hay una serie de Juan Sebastián Y de Juan Gabriel Por separado Ah, ya, ya Sí, sí Que es como un tributo No, es como la vida De Juan Gabriel Y de Juan Sebastián Pues ahí Platican mucho Así como tú De que empezaron Desde niñitos De Juan Gabriel Desde niño Cerró a los vestidos Ay, no es cierto Yo dije ¿Qué sería esto así? ¿No, Memo? Mentira Qué duro Ok, ¿qué sigue para ti Entonces, Aurelio? ¿Qué sigue? Nos vamos 29, 30 y 31 A Costa Rica Ay, qué rico Ajá A... ¿Por qué? No, porque ya me habían mandado No, no, ya me habían mandado Que te ibas allá Este, nos vamos a unas fechas ahí Gira de medios Y todo ese rollo Para ver cómo Cómo nos reciben allá Y si todo sale bien Lanzarnos ya a Nicaragua Honduras El Salvador O sea, vas con todo Por atrás Muy bien apagado Oye, qué padre ¿Y aquí ya has tocado En algún evento masivo? No, ya empezamos El 22 tenemos un evento masivo Con una radio En León Tenemos también ¿Con cuál es? Lo de los 40 Radio Nova Y tenemos otra ¿Vas a Nova Radio? El 22 de Octubre Ah, yo voy a estar ahí Ah, sí También canta También canto Esa es la semana de Luchavilla Es igualita Pero ahí voy a estar En San Pancho de Rincón Vamos a estar en el Exatín Exatín Ah, ok Sí, nos vemos Vamos a estar en los 40 Básico 40 El 28 de este mes En Aguascalientes De donde soy Pues te traen por todos lados Eso trae muy buena historia Que padre En Celaya Ya creo que ya entramos Por ahí al top 10 No nos han dicho En que en los 40 ¿Estás de forma independiente? Sí Cero Cero disquera Ahorita Ok ¿Soltero? ¿Maldir? ¿Soltero? Tres hijos ya tienen No estoy casado con ninguno ¿Soltero de disquera? No ¿Tu vida amorosa? Pues es complicado Ay, de los nuestros Dice, ya tengo tres hijos ¿Ya tengo tres hijos? No, tengo 11 hijos Un equipo de fútbol Este, no, no es cierto Cogelón, Elini Cogelón, cogelón Oye, pues muchas gracias Por acompañarnos En VIP ¿Te tenemos un regalo? No te puedes ir de VIP Que te tenemos un regalo, tío Tu taza de VIP ¡Oh, dale! Está padrísimo Esperemos que te guste Y disfrutes tu café ahí Sí, bueno, este Gracias por aumentar Mi adicción al café Es de los nuestros Pero por lo pronto Por lo pronto Lo va a tomar más contento Mañana te tomas una foto Con tu selfie Una selfie Diga, hashtag Taza pink Aquí con el café Como quieras O diré, ¿cómo es mejor? Ah, como te despiertas, eh ¿La puedes tomar así? O así Bueno, vamos nosotros a un corte Y regresamos Muchísimas gracias Muchas gracias, Alex Muchas gracias Por acompañarnos Y te estaremos siguiendo Perfecto